Oye, esos looks que GALI comparte en las redes sociales, que usen hoy, son bellos. No, claro, y aparte están súper fáciles. Y nos vas a enseñar tres looks el día de hoy, ¿verdad? Sí, sí. Mira, primero vamos a hacer este que creo que llamó mucho la atención, la trencita aquí, que bueno, es un chonguito normal, ¿no? Como cualquiera, típico chonguito de abuelita. Mira, esa es la imagen que ella compartió en sus redes sociales, porque siempre comparte el look del día y el peinado. Exacto, todo. Y es básicamente lo mismo que hiciste en la modelo. Ajá, agarras dos centímetros, aquí, y luego haces una trencita, la trencita la puedes despeinar. Ahora, muy importante, la trencita tiene que ir por fuera. Ajá. La tejes por fuera, como por dentro, para que pueda ser resaltada, la despeinas un poquito, y ya. Abres los gajitos, que es el que le da el look messy. Exacto, claro. Ahora, lo que decíamos, bueno, que siempre GALI y yo estamos peleando, que a mí me gusta como más peinada y más pulida, pero a ella le gusta más despeinada. El messy look. Exacto, lo que importa es lo que ella quiera. Y luego, ese es el famoso chonguito. Ahora, esto, agarras, puedes agarrar una cola alta. Ajá. Bernardo, ¿y se necesitaría tener el pelo así de largo para lograr este peinado? ¿Sabes qué? Sí, porque si no lo tienes tan largo, no te da tanto efecto. Ajá. Ay, no, amiga, pues si no lo tienen tan largo, pongas una extensión. Pongas una extensión. Que en todas partes las venden, ¿verdad? Exacto, claro. Ahora, lo puedes hacer, ¿eh? Ajá. Digo, sí lo puedes aplicar. Puedes poner unas disfunciones, pones una cola alta y lo pones. Y lo agarras con bobby pins. Ajá, exacto. Ay, ahora venden estos del color del cabello, si lo tienes negro, si lo tienes castaño claro, hasta rubios hay. Y se pierden entre el cabello, ¿no se ven? Ay, de todos los colores. Ahora, bueno, no necesitas ponerle tanto. Yo digo, mi secreto, es que, no sé si la cámara lo alcanza a ver, lo metes, lo pones aquí, solo lo tuerces. Y ya le das la vueltecita. Y ya con eso, solo usamos tres pasadores. Oye, y veo que no está así como que enrollado. O sea, tiene un look que se pierde. Exacto. Y entonces ya tú lo puedes abrir. A Gali le encanta mucho abrirlo, despeinado. Entonces es como el cabello suelto, un pico de fuera. Que no esté nada cartonado ni conforme. Sí, porque luego si está completamente perfecto y si nos sale un pelito por ahí, ya se arruinó ese look tan perfecto. Sí, claro. Y no se ve tan padre, ¿no? Ahora, entre más despeinado, te ves más padre. Más cool. Exacto. Ahora, este también lo puso mucho de moda. Y es como que mitad chonguito, pelo suelto, esas ondas cool que siempre lleva. ¿Cómo lograste el volumen? Ok. Este está muy fácil, pero bueno. Aquí agarras unos 5, 6 centímetros. Que se ven como unas 4 pulgadas aproximadamente. Exacto. Pero no lo agarras en un cuadro, agárralo un poco más en triángulo. Ajá. ¿No? Para que levantes aquí el rostro. Haces un chonguito normal. Y luego ya lo empiezas a despeinar. Que es básicamente el mismo chonguito del pelo anterior. Exacto. Pero más chico, con menos cabello. Más chiquito y luego, bueno, ahora, una cosa muy importante. Es tu tenaza. Sí. No más lo vamos a explicar aquí. Agarras, le das, le das, le das, le das. La forma de espiral. Ajá. Y dejas unos 4, 3 centímetros, ¿no? Para que cuando lo sueltes, te quede así como despeinado, la punta lasea, que a ella le encanta mucho. Y luego, bueno, puedes hacer con un peine volumen. Que es el famoso crepe. Exacto. El tiz. Vamos a tizear el pelo. Sí, pero en este caso, solo lo vas a hacer en los largos. Ajá. ¿No? Como para despeinarlo. ¿Qué es lo que levanta la cabellera? Ajá, exacto. ¿Usas algún tipo de fijador para que no se deshaga el rizo, el ondulado? Yo, por lo general, casi no uso mucho fijador, porque de repente cuando haces un fijador, el cabello lo puedes hacer opaco o lo puedes sacar. Ajá, pierde el brillo. Pierde su brillo. Pero sobre todo... Con razón, nuestra Gali siempre le brilla ese cabello tan lindo. Exacto. Vamos ahora con nuestra última modelo. Y ella también. A veces trae el cabello así suelto, con esas ondas suaves, que se mueve, como esta fotografía que estamos viendo. Ajá, se ve preciosa siempre. Oye, creo que de hecho eso fue el año pasado, ¿eh? En premio a lo nuestro. Ajá, ¿verdad? Sí. Mira. Oye, bueno, ahora queremos lograr este look en casa, ¿cómo lo hacemos? Este look es mucho muy fácil, porque tú con la tenaza la tienes, haces lo mismo, nada más que en este caso te tienes que ir hasta abajo. Ah, ok, hasta la punta. Exacto, hasta la punta. Y bueno, el efecto es con un cepillo cuadrado, súper fácil, agarra. Con lo que desenredamos el cabello. Exacto. Y nada más lo vas a cepillar, 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 cepillar. Ahora, diría mi maestro, Jorge Beltrán, que entre más lo cepilles, más cuerpo agarra el cabello. ¿Ah, sí? Y no se queda lacio, es que yo tengo el pelo muy lacio, la verdad, a mí el rizo se me va en un dos por tres. Es que no, ¿eh? Como que mucha gente pensaría que se queda lacio, pero bueno, ahora, este efecto es como una onda wavy. Porque ya no se usa el rizo tan marcado. Así, que esté como ricitos de oro. Exacto, claro.